Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Superastro. Juégalo todos los días desde 500 pesos y podrás ganar hasta 280 millones de pesos. Autoriza Coljuegos. Estos son los resultados del Superastro Luna. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6824. Estamos en Superastro Luna y para hoy, miércoles 26 de octubre, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización. Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a 1.000 millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. Vamos a conocer el resultado. El ganador número 2, 7, 4, 1 y el signo, el signo es Pisces. Verifiquemos juntos el resultado. Aquí está el ganador 2, 7, 4, 1. El signo Pisces, 27, 41, con el signo Pisces. Delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulta en nuestra página web los resultados. Feliz noche. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Gracias por ver este video y mucha suerte.